Que Dios de los Cielos se los premiará. Ya se puede ir y no puede estar, porque en ti no está, no se va a fallar. Venimos rendidos desde Nazaret, yo soy carpintero, de nombre José. Oh, salada te pide, amado casero, por solo una noche, la reina del cielo. Puente es una reina que los unicita, como es que de noche anda tan solida. Mi esposa es María, y es reina del cielo, y madre va a ser del divino verbo. Eres un corte, mi esposa es María, y es reina del cielo, y es reina del cielo. Dios pague, señores, su gran caridad, y le escoge el cielo de felicidad. Dijos a la casa, y al vergarse día, a la virgen pura, la hermosa María. Entre santos peregrinos, peregrinos, reciban este rincón. Y aunque sobre la morada, la morada, se las doy de corazón. Cantemos con alegría, alegría, todos al considerar, que Jesús, José y María, y María, nos vivieron ahora. Que nuestro corazón se haga la verdadera posada, para que le abramos nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestra mente, para que Él sea el que more en cada uno de nosotros. Vamos a hacer una oración, o nos vamos a percibir porque ya lo hicimos cuando salimos del convento, pero vamos a ofrecer una oración, rogando por esta comunidad, y en especial por esta familia que ha querido recibirnos en esta noche. Te agradecemos, Señor Todopoderoso, por esta noche maravillosa que nos regalas. Gracias, Señor, porque al caminar contigo, nos recuerdas que ese es nuestro diario vivir, el peregrinar, pero no como quien peregrina en un camino insólito, sin ningún fin, sin ningún objetivo. Nuestro objetivo, Señor, nuestra meta, es siempre encontrarnos contigo. Que esta noche, a través de su palabra, a través del canto y de la oración, podamos tener un diálogo abierto contigo, un momento y un espacio de reflexión, para que en ese encuentro podamos dejar todo aquello que nos inquieta, aquello que nos preocupa, y nos dejemos llenar de tu alegría y del gozo de la espera de tu nacimiento en nosotros. Por Cristo, nuestro Señor. Vamos a hacer un canto. ¡Felicidades! 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 El niño Jesús, un beso de Dios en la cara, y el niño Jesús le dijo, que me pinchas con las balas, pastores venid, pastores venid a adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya. El niño Jesús, un beso de Dios, un beso de Dios en la cara, y el niño Jesús le dijo, que me pinchas con las balas, pastores venid, pastores venid a adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya. A Jesús miran a la Virgen, a la Virgen San José, y Jesús miran los dos, y se sonríen los tres, pastores venid, pastores venid a adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya. Pastores venid, pastores venid a adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya. Vamos a hacer la lectura del Santo Evangelio, tomado de San Lucas, capítulo 1, versículos del 34 al 38. Dice, María preguntó al ángel, ¿cómo podrá suceder esto si no vivo con ningún hombre? El ángel le confesó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Dios Altísimo se posará sobre ti. Por eso, el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios. También tu parienta Isabel va a tener un hijo, a pesar de que es anciana. La que decían que no podía tener hijos, está encinta desde hace seis meses. Para Dios no hay nada imposible. Entonces María dijo, yo soy la esclava del Señor, que Dios haga conmigo como me has dicho. Con esto, el ángel se fue. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Puede que sea un poco más fácil, pero siempre uno prepara pensando en los niños. Muy bien. Dos elementos importantes que podemos destacar de esta lectura que acabamos de hacer. Esta lectura de la palabra. A ver. Dos elementos. La anunciación del día, María. La anunciación del día. Pero ese sí implica elementos que van más allá. De simplemente decir sí. Porque a lo largo de la historia de la salvación, nosotros podemos, y sobre todo en los evangelios, nosotros escuchábamos por ahí algunos que decían que sí, pero no decíamos sí, así como decíamos sí, y después terminamos haciendo otra cosa. No, es que ese sí comprometido. Ajá. La diferencia de ese sí de María implica un elemento que es característico, la obediencia. ¿Qué indica o qué características debe tener la obediencia? Al mandato de Dios. Ajá. Es firme. Ajá. Firmeza. Para ser obediente hay que ser firme. ¿Qué más? Cumplimiento. Cumplimiento. Pero ese cumplimiento implica una responsabilidad. Pero esa responsabilidad nos lleva, además, a tener una actitud de escucha. No nada más como quien oye. ¿Qué pasa con los niños cuando uno los manda a hacer mandados? O los manda a hacer algo, cualquier cosa. ¿Qué pereza? Se les olvida. O qué pereza, ¿verdad? En el fondo, qué pereza. O sea, van como quien dice a hacer las cosas, pero... Pero con gestura mucho. Ah. Con gestura mucho, ponen muchos argumentos. Exactamente. Y María no puso argumentos. Y ella no puso nada, ¿verdad? Hoy, bueno, gracias a Dios tenemos muchos jóvenes aquí. ¿Verdad que sí? Hoy, la reflexión podría llevarnos a nosotros a preguntar, ¿qué es lo que nos cuesta tanto, en especial a los jóvenes? ¿Qué es lo que más cuesta para decir sí al Señor y para ser obediente al Señor, como fue María? Por allá nos dijeron algo, pero lo dijo muy bajito. No, la fe. La fe. Sí, uno de los principales pilares que hoy le impiden al joven decirle sí al Señor. Sí a un proyecto. Sí a un compromiso. Sí a una forma de vida diferente. ¿Por qué? A ver, ¿qué es lo que les impide tener esa fe tan firme? Falta de disciplina. ¿Qué falta de disciplina? Miedo a tener un compromiso. Miedo a tener un compromiso. Porque es así como que nos mueve en el tapete, ¿verdad? Entonces, porque muchas veces el camino que nosotros queremos escoger no es lo que Dios realmente quiere trazar. Y a veces nosotros nos formamos una gran cantidad de ideas con respecto a ese proyecto y establecemos metas a mediano, a largo plazo. Y muchas veces ni siquiera hemos contemplado. Si es eso lo que de verdad Dios quiere. María decía por ahí en un libro muy hermoso, se llama El silencio de María precisamente. Por eso les decía yo de la actitud de escucha. Cuando uno manda a uno de los hijos a hacer cualquier cosa, vaya a tienda, a la cama, vaya a esto, vaya a lo otro. Lo hace, pero como decía por aquí, pone muchos argumentos y pone muchas cosas porque estamos nada más oyendo. Pero nunca escuchamos. La escucha implica un silencio, un silencio interior que nos ayuda a abrir nuestra mente y a reflexionar realmente qué es lo que nos están proponiendo. María en el silencio, ella supo escuchar lo que el ángel le estaba diciendo. Que no era nada fácil, ¿verdad que no? Era un proyecto que podía decidir muchas cosas en su vida. Y sin embargo ella, valientemente, muy humildemente, y en ese silencio que la caracterizaba, no el silencio aburrido, no el silencio que reclama, no el silencio de aquel esclavo que solamente está escuchando la voz de su amo. Es aquella esclava, como ella se decía así misma, he aquí la esclava del Señor. Pero aquella que se gozaba con lo que su Señor le estaba proponiendo. Hoy a nosotros nos hace falta esa escucha. ¿Verdad que sí? ¿Cómo nos cuesta hacer silencio para que el Señor sea el que dicte las letras que han peguiado las palabras de nuestra historia? ¿Cómo nos cuesta dejarnos que sea el Señor mismo el que escriba nuestra historia? ¿Y por qué? Porque nos hace falta esa fe. Esa fe en que todo lo que Dios ha de hacer con nuestras vidas no ha de ser en vano. Ni es un proyecto equivocado. Cada quien hoy quiere ir por su rumbo y cada quien quiere tomar sus propias determinaciones, aún sabiendo que no llegamos nunca a terrenos finos. Ni siquiera a puertos seguros. Nos cuesta mucho. Y no nos dejamos abandonar. María sabía que lo que ella estaba aceptando no iba a ser bien visto por nadie. Y aún así, ella lo aceptó. Hoy nosotros ponemos de antemano cualquier cantidad de justificaciones para ser la voluntad del paz. Es que soy muy joven, es que yo quería otra cosa, es que qué van a decir mis amigos, es que... Ponemos muchas trabas para ser la verdadera voluntad del paz. Y cuando ya nosotros somos adultos y nos dimos cuenta de que metimos la pata en un montón de cosas, decimos, mejor hubiéramos vuelto atrás y hubiéramos escuchado la voz. Y en esa espera gozosa que nosotros estamos experimentando hoy precisamente al ser el tercer domingo del viento, la fiesta del caudete, ¿verdad? Esa espera, ese momento gozoso, ¿verdad? Estar alegre, nos decía San Pablo hoy en la segunda lectura. Estar alegre. ¿Qué significa estar alegre? No, esa alegría, miren, hoy precisamente los chiquillos nos fallan, no porque la posada no fuera interesante, es porque hoy el mundo ofrece una alegría que es frívola, es una alegría pasajera, es una alegría superficial, y sin embargo nosotros vamos ahí, detrás de esa alegría, donde están las luces, los colores, el consumismo, la bulla. Esa es la alegría hoy del mundo. Esa no es la alegría que hoy nos propone San Pablo. Es la alegría de la espera, la alegría de aquel que realmente es el único capaz de llenar nuestra vida, nuestra existencia. No la bulla, no las marcas, no todo aquello que creemos que necesitamos en la vida. No. Es Él, Él mismo, es nuestra alegría. Y el Señor quiere que realmente hoy nosotros la compartamos. ¿Lay? ¿Quién es el compasión humano? No, no. No. ¿Qué puedo agregar más a ver? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno. Entonces, este... El Señor era para ella todo, porque había estado educada toda una vida, una tradición, sus papás, cómo le enseñaron. Entonces, ella estaba preparada. Cualquier doncella de Israel iba a ser escogida. Entonces, todas estaban como en preparación, ¿verdad? Serán miserables. Y entonces, como en su humildad, no la acosió desprevenida. Estaba preparado, preparada. Pero no era ese el proyecto que ella se imaginaba. Pero no se imaginaba. Igual que nosotros. Yo estaba pensando, primero tengo que casarme. Si fuera yo, primero me caso. Si fuera yo, primero me voy a casar. Mi marido, mi marido, mi marido, mi marido, no sabía quién sabe quién sabe quién sabe quién sabe quién sabe. Y los caminos del Señor son... Otros, completamente. Y hoy, tal vez la invitación más importante es que podamos abrir de verdad, sin miedo, sin riesgo, apostando nada más nuestra esperanza para que sea el Señor realmente que hoy decida qué es, cuál es el proyecto para nosotros. Especialmente para todos estos muchachos que al querer conservar estas tradiciones tan hermosas de las posadas, no sea solamente una posada más. No sea solamente, vamos a salir por las calles de Badiacís, no. Que hoy con sus vidas ustedes puedan, en realidad, llevar ese gozo y esa esperanza a tantos otros jóvenes, especialmente a tantas familias que hoy por hoy no quieren ser obedientes a la voz del Señor. Porque lo que vivamos nosotros primero ya sabe bien, porque no le podemos llevar a otros lo que nosotros mismos no somos capazes de vivir. Muy bien. Bueno. Para continuar con esta alegría, pues vamos a hacer uno. ¿Encanto? No es dinámica porque no hay niños. ¿No importa? Bueno, usted tiene la dinámica. Ok. Es la misma dinámica que la que nos enseñaron ayer, solamente que con otra canción. La canción dice así. Dios nos ama tanto, tanto. Repitiendo esto de mí. Dios nos ama tanto, tanto. Que su amor no tiene igual. Que su amor no tiene igual. En toda la tierra. En toda la tierra. Y sobre la mar. Y sobre la mar. Pero hay un lugar chiquito. Pero hay un lugar chiquito. ¿Dónde lo puedes guardar? ¿Dónde lo puedes guardar? En mi corazón. En mi corazón. En tu corazón. En tu corazón. El amor de Dios. En el amor de Dios. Nunca faltará. Nunca faltará. No es tan complicado, pero sí tiene su truco. Porque también tiene bailecitos. Entonces todos se van a poner aquí para hacerse el bailecito. Y van a aceptar las cosas que tienen en las manos. Por favor. ¿Qué pasa si se te hace la canción? Ok. El primer paso es sencillo. Es dándose un abrazo. Y empezándose a mesar. Y empieza la canción así. Lo que Dios ama tanto, tanto, que su amor no tiene igual. En toda la tierra. Y sobre la mar. Pero hay un lugar chiquito. ¿Dónde lo puedes guardar? En mi corazón. En tu corazón. El amor de Dios. Nunca faltará. Nunca faltará. Y eso no es todo. Tiene también su trampa. Porque cada vez va más rápido. Pero ya se lo aprendieron, ¿verdad? Sí. No se lo aprendieron. Entonces por eso no hay ningún problema. No se lo aprendieron. Ok. Vamos otra vez a ver qué tal se la puede. Dice. Dios nos ama tanto, tanto, que su amor no tiene igual. En toda la tierra. Y sobre la mar. Pero hay un lugar chiquito. ¿Dónde lo puedes guardar? En mi corazón. En tu corazón. El amor de Dios. Nunca faltará. Dios nos ama tanto, tanto, que su amor no tiene igual. En toda la tierra. Y sobre la mar. Pero hay un lugar chiquito. Dios nos ama tanto, tanto, que su amor no puede guardar. En mi corazón. En tu corazón. El amor de Dios. Nunca faltará. Más rápido. Dios nos ama tanto. Le pedimos algo y él siempre nos lo da. A su manera. Pero siempre nos lo da. Entonces, algo tan sencillo. Es que yo sea capaz de decirle, al menos una vez al día, ese sí que Dios necesita de nosotros. Y parte de decir, ese sí, es lo que vamos a hacer en este momento. Ayer tal vez no lo hicimos, pero hoy sí lo vamos a hacer. Parte de querer aceptar a Dios en nosotros, en nuestra vida, aceptar su acción en nosotros, en nuestras vidas, es también saber que es lo que nosotros necesitamos de él. Entonces, y para eso, cada uno va a poner sus peticiones en este momento, aquí. A quien que tenga alguna petición y quiera compartirla, voy a hacerlo en el momento que dice. Gracias en el cielo, que santificado sea tu nombre. Tenemos también una madre que sin ella, sin ese sí, tan comprometido, ese sí de fe, no tendríamos nosotros la gracia de la salvación. Por esa madre que siempre escucha nuestras peticiones y las entrega, más que sí. Hoy vamos a pedirle a María que tome, así como en las bodas de Caná, ella le dijo a Jesús, Dios, haz lo que necesita esta familia. Hoy te ponemos a esta familia, especialmente en las manos de María, para que ella lleve de su hijo esta necesidad tan grande de fortalecer su fe. Y que la sanación espiritual y física pueda llegar hasta cada uno de estos miembros. Dios te salve. Dios te salve. Gloria al Padre, y al Espíritu Santo, y a la felicidad del Señor, y a los hijos de los hijos, amén. Es una costumbre entre nosotros, cada vez que vamos a una posada a dejar un pequeño símbolo. No es lo material, no es lo que significa, sino el sentido del compartir, lo que caracteriza y debe caracterizarse a los cristianos, es el compartir, y saber que dejamos no solamente una reflexión, una palabra, sino un signo que nos va a recordar, que así somos nosotros, que estos somos nosotros. Entonces queremos entregar lo que es ese chiquiticio. ¿Y verlo? ¿Cómo con mucho miedo? Sí, no, niñez, niñez. Tome mi amor, este signo es para todos, es para ustedes, para la familia, lo ponen en un lugar especial, y que siempre recuerden que el Señor abre las puertas de su corazón para tenerlo siempre y regalarle este amor, entonces de alguna manera y recibir todas las gracias. Y con este pequeño símbolo vamos a terminar la posada del día de hoy con una pequeña oración y con la bendición del traile que nos acompañó. Vamos a decir lo que les acabo ya de decir, no vamos a hacerlo con grandes palabras. Papito Dios, tú hoy nos tienes aquí, tú hoy nos abriste estas puertas, las puertas del corazón de esta familia. Permítenos compartir con ellos el gozo de decirles sí a ese anuncio que tú nos traes día con día, a ese anuncio de que va a haber un mañana mejor, a ese anuncio de que las cosas pueden cambiar, si nosotros y tú lo quieres. Te pedimos por nosotros, por nuestras familias, por quienes no pudieron venir, para que tú siempre estés en esos corazones y en nuestros corazones, haciendo esas grandes maravillas que tú haces día con día. la bendición de aquel que es todopoderoso descienda sobre este hogar, acompañe a esta familia, a nosotros aquí presentes, quienes hemos participado en este segundo día de las posadas, derrame las bendiciones más abundantes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta posada ha terminado, podemos quedarnos en la paz del Señor. De la paz del Señor, nuestro Dios. Muchos de parte de nosotros, de la Orden Franciscana Ceglar, que fueron los que organizaron la posada del día de hoy, muchísimas gracias a la familia.